hola a todos muy buenos días soy adela de cupones para comida les quiero mostrar lo que fui a comprar a la tienda walgreen y target este nomás compré eso esta semana no tenía pensado ir a a cuponear pero este en walgreen me interesaban mucho las vitaminas y también en target quería agarrar este los calcetines para mis niños así es que por eso fue que fui pero esta semana este quería tomar un poquito de descanso este ya mis niños ya van a regresar a la escuela y yo también ya voy a regresar a trabajar a la escuela así es que ya ya éste ya me viene quedando poco tiempo de vacaciones así es que por esa razón este estado un poco bien saturada de tiempo andando buscando las cosas de mi niño de regreso a clase y se me ha hecho un poco difícil pero esta otra semana que viene si voy a ir a comprar cbs voy a comprar las transacciones las voy a hacer para el sábado pero el vídeo para las transacciones de cbs las voy a tratar de hacerlas para el jueves es que esta semana si voy a ir y fui y compré esta transacción en walgreen me interesaban estas vitaminas éstas le salen completamente gratis al final y ésta es el precio regular es de casi 30 dólares hay de varias diferentes ahí pero a mí me interesaban éstas así es que compré éstas cuestan 15 14 99 y para éste está un cupón de 5 dólares y también en esa misma transacción me compré este metro en el flyer de la semana de walgreen está un cupón donde está la sección de útiles escolares ahí está un cupón que lo necesitan escanear para que les queda 19 centavos y no lo escanean éste no le va a quitar lo que debe quitarle por el metro va a tener que pagar más de su bolsa y lamentablemente yo no se los puedo enseñar porque yo no tengo el flyer de la semana de walgreen así es que me van a disculpar aquí están las vitaminas cuestan 14.99 9 cada uno ahí está el metro 99 centavos y el cupón que le di 80 centavos yo tenía una catalina de las semanas pasadas de 10 dólares así es que tenía un registro reward de 10 dólares ahí lo usé y usé el cupón de 5 dólares para las vitaminas de mi bolsa yo pagué 18 centavos y como pueden ver aquí aquí me dieron mil en puntos para atrás que me regresaron los 10 dólares así es que tengo 10 dólares aquí en puntos en la primera transacción luego fui y compré estos están a 2 por 5 dólares y en la compra de 2 le están dando una catalina de 2 dólares para atrás y si plantean ese cupón que está en mi página principal cupones para comida puntocom este es de 2 dólares y así es que estarían haciendo moneymaker con esto de un dólar así es que yo compré dos transacciones allí pude printear nomás dos cupos dos veces pude printearlo por computadora así es que ahí están dos por cinco le di los dos cupones de dos dólares por cada uno aquí me tocaba que pagar de mi bolsa un dólar con 8 le dije que quería redimir un dólar en puntos nomás pague 8 centavos le di un un 10 y ella me regreso dos centavos para atrás luego compré este otros dos son iguales nada más que estos son rositas y los otros son café les voy a mostrar mi recibo aquí están cinco dólares le di los dos cupones de dos dólares por cada uno hice lo mismo redimir un dólar en puntos pagué 8 centavos y aquí abajo del recibo dice cuánto tengo en en puntos así es que los dos catalinas que me habían dado en la en la en la segunda y en la tercera transacción no las quise usar así es que yo los use para la tercera que me volví me compré otra caja de vitaminas y está ok me compré otra caja de vitaminas me compré tres metros porque necesitaba filler para que me saliera la transacción y me compré tres paquetitos de orbi estos estaban a 79 centavos pero necesitan escanear el cupón que también está en en el flyer de la semana de waldry y para los chicles orbi yo tenía un cupón de 50 centavos que al final me vienen quedando a 29 centavos le voy a mostrar mi recibo ahí están los chicles y luego me vienen quedando 21 centavos ok aquí están las vitaminas y luego si usted ve aquí en la parte de abajo dice que me dieron me van a acreditar 10 mil dólares en puntos por esta transacción y aquí están los metros que eran 32 97 aquí está el cupón para los metros me quito 240 ahí están los tres cupones de 50 centavos para los chicles el cupón de 5 dólares para las vitaminas y los dos cupones de 2 dólares fueron de los a registro reward que me dieron en la tercera en la segunda y en la tercera transacción los pasé para acá aquí me salí a pagar de mi bolsa 7.43 yo tenía la opción de pagar con puntos pero no lo hice así porque si yo pagaba con puntos no me iba a dar los puntos por por la caja que estaba llevando porque si usted compra algo que le va a dar puntos y quiere pagar con puntos no lo puede hacer porque no le van a acreditar los puntos que le deberían de dar así es que así así aquí ve que me dieron mis 10 mil en puntos así es que tengo aquí este como 18 dólares parece que tengo aquí así es que pagué de mi bolsa 7.43 y me dieron 10 dólares para atrás y como estaba dentro de lo que yo gasto en la semana si es que estaba bien para mí pagué 7.43 aquí en la última transacción y en la primera pagué 18 centavos y en las dos de estas pagué 8 centavos así es que no gaste más de 8 dólares y me traje 18 dólares para atrás que para mí estuvo bien como 18 dólares son luego fui a target compré esta transacción de los calcetines compré dos paquetes de camisa esta transacción si ustedes la quieren hacer la pueden mixtear traten de agarrar los que le está regalando dos más yo compré dos paquetes de eso y eso está que en la compra de aquí está mira hay varios que están de diferentes precios está este que cuesta 6.49 6.89 y lo de los adultos están aquí en la parte de aquí abajo así es que yo compré tres compré un paquete de estos y de estos aparece que compré dos así es que para esto yo usé un cupón que está en la página de target de un dólar os nomás usé dos cupones ahí de un dólar os por cada paquete y usé este otro cupón de target que si usted compra tres si usted compra tres aquí está no se quiere enfocar mi teléfono hoy si usted compra tres le quitan 5 dólares off y también tuve la suerte que me encontré unos pili de 75 centavos así es que sólo pude encontrar dos así es que allí los puse les voy a mostrar mi recibo este recibo poco lo entiendo pero esto es lo que yo compré ahí aquí va aquí va todo lo que me iban cobrando ah y también compré estos lápices estos están a 99 centavos y con el cupón que vino en el periódico de esta semana a un dólar os le salen completamente gratis aquí está todo lo que me iban cobrando ahí está el cupón de los dos cupones de target y el otro cupón en la compra de 3.5 dólares off ahí está y aquí arriba como lo puede ver aquí está el pili de 75 centavos de mi bolsa yo pagué 10 dólares con 73 centavos también pueden usar un descuento que está este que califica para los para la marca esta de calcetines y o de camisa este es de 5% off y el cupón es de car wheel así es que aquí lo usé nomás pagué de mi bolsa a 10.73 que para mí estuvo bien porque me traje tres paquetes para atrás este estuvo bien para mí este eso yo como quiera siempre lo voy a comprar y para ir a comprar a precio regular pues mejor lo compro así y esta otra transacción es igual nada más que aquí puse diferentes aquí está lo mixte diferentes y puse estos otros calcetines diferentes y es que agarre eso pagué igual no sé dónde tendré el otro recibo pero eso fue todo lo que yo compré en en target hice dos transacciones y en cada una gaste 10.73 así es que gaste como 22 dólares aquí pero si yo hubiese pagado precio regular hubiese pagado más y en esa transacción yo me ahorré aquí está miren 19 dólares con 7 centavos así es que siempre ando tratando de buscar las ofertas para comprar cosas así así es que esto fue todo lo que yo compré esta semana no fui a cuponiar a CVS así es que he tomado mi tiempo para andar buscando las cosas de mi niño de regreso a clase así es que bueno esto es todo y voy a hacerles el vídeo pronto para lo de las transacciones CVS esto es todo yo soy Adela de cupones para comida abajo del vídeo les voy a dejar el link para que printeen los cupones y también voy a hacer un luego voy a hacer un concurso de de rifar una Giscard de ya sea de Walgreens o de CVS así es que estén pendientes a mi vídeo gracias hasta pronto yo soy Adela de cupones para comida